El Partido Popular de Chiclana, por medio de su vicesecretaria de Turismo, Deportes y Juventud, María José Campos, ha exigido al Gobierno municipal la inmediata reapertura de la sala de estudios del Centro Cultural El Olivo, que lleva años cerrada. La EDI El Popular ha lamentado que el inicio de un nuevo curso académico se produzca sin que la prometida aula de estudios e informática esté disponible, dejando a los jóvenes de la banda en una situación de desámparo. María José Campos ha recordado que la reapertura del Centro Cultural El Olivo no es sólo una demanda del Partido Popular, sino una necesidad urgente de los ciudadanos de la zona de la banda.